muy buenas tardes y bienvenidos aquí nos encontramos una semana más en frecuencias bajas charlas musicales episodio número 139 en esta oportunidad con un invitado ya lo estaremos presentando en unos minutos ya lo podrán ver en cámara y seguramente varios de los que nos están viendo lo pueden reconocer es un querido amigo y en breve estaremos charlando con él para nosotros es una alegría nuevamente estar aquí una semana más en tu espacio en español la semana pasada no estuvimos transmitiendo ya que hubo algún evento en washington que nos impidió poder hacerlo pero como verán nos encontramos david y yo de nuevo en la misma sala david como andas como todo muy bien aquí estaba pensando que le vamos a dar una ciudadanía honoraria patricio que no sale de eeuu se mantiene aquí metido pero muy contento de estar otra vez en el programa ahí y bueno muy contento de tener un invitado especial hoy así es así que ya en unos segunditos lo estaremos presentando invitarlos a todos como todas las semanas primero agradecerles obviamente por estar del otro lado en instagram facebook youtube y obviamente invitarlos a suscribirse a mi canal de youtube donde van a poder encontrar frecuencias los nuevos los viejos y poder estar dentro de nuestra comunidad así que si quieren rever algunos de los temas que hemos tratado o como siempre decimos ver semana a semana los invitados que tenemos lo pueden hacer en el canal de youtube con solamente suscribirse darle a la campanita van a estar informados de todo lo que está pasando esta semana tenemos un querido amigo de francia como verán estamos hablando español y el episodio de hoy va a ser también en español lo cual nos alegra mucho poder tener un invitado internacional que que habla español estamos con bastien baumet eufonista reconocido solista internacional el cual está haciendo una brillante carrera y es actual eufonista de la banda de la policía de parís y profesor del conservatorio superior de lyon y para nosotros una alegría enorme que él haya podido tomar un poco de su tiempo y esté acá con nosotros para poder compartir un poco de su experiencia así que bastien como estas como como a todo bienvenido a cada frecuencias hola muchas gracias por la invitación si estoy muy bien aquí aquí en francia en mi mi casa y bueno súper contento de estar invitado a la programación pues que estaba siguiendo estaba siguiendo desde el inicio casi y bueno ya estoy con ustedes estoy muy contento bueno para nosotros es una alegría tenerte con nosotros y sobre todo es algo que estábamos charlando un poco afuera de cámara el espacio comenzó como una posibilidad de acercar más a la comunidad latinoamericana a la información de primera mano de primer nivel mundial a través de nuestro idioma lo cual a mí particularmente me alegra mucho que vos hables español y que puedas compartir con nosotros en nuestro idioma que aparte de español es fenomenalmente bueno y bueno nada muy muy contento de que así sea vamos a estar charlando en unos minutos seguramente de cuán importante es el tema de manejar varios idiomas y la primera cuestión que a mí se me ocurre preguntarte porque digamos vos estás de forma muy activa moviéndote a nivel mundial con con conciertos con grabaciones y con un instrumento que lamentablemente la audiencia normal de conciertos no conoce como debería que es un instrumento que es fenomenalmente ágil es fin tiene un sonido particularmente hermoso tiene unas cualidades técnicas increíbles y un repertorio que digamos es la envidia de cualquier otro instrumento de metal sobre todo de la tuba yo siempre lo digo ustedes tienen un repertorio hermoso como es tu visión de aquí al futuro siendo uno de los eufonistas a nivel mundial que está liderando la creación tal vez de un espacio del instrumento como instrumento solista como es tu visión para aquellos que eufonistas por ahí de latinoamérica que están haciendo un bachelor o una maestría en latinoamérica dicen bueno cuando termine esto que hago cuál es el siguiente paso porque sabemos que los puestos estables de eufonio son muy limitados en lo que son los organismos sinfónicos y nosotros estábamos hablando un poquito en off de que en el futuro tienen que empezar a aparecer más oportunidades cuál es tu opinión cuál es tu consejo cuál es tu visión de lo que le puedes compartir con aquellos estudiantes que están haciendo la carrera hoy en día o comenzando con el instrumento y esa es una buena es una buena pregunta pues pero creo que la primera respuesta es que no hay secreto que hay que practicar hay que practicar no para no para reflexionar del futuro sino que para ser el mejor y creo que hay justicia no un poco es que cuando practicas practicas y viene súper bien o sea que estás tocando muy bien creo que el trabajo viene pero eso es la primera respuesta la segunda es creo que como dijiste la creación la creación creo que es para mí es la la clave es que crear grupos o crear repertorio a pedir una composición de un amigo pues que quiere componer o algo así crear grupo que no existe no cuarteto de tuba solo pero no sé tocar con violino o con arpa o lo que sea pero y hacerlo de manera profesional lo digo de no no solo un ensayo un concierto en un bar no sé qué no de nos vemos casi cada día practicamos practicamos hacemos arreglos pero que suena no 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 arreglos de no sé qué de no entiendes lo que sea algo serio y creo que la red social está funcionando muy bien en ese en ese ente ahora hay que también usarla pues haciendo todo el mundo tiene un amigo que hace que hace foto no o vídeo casi profesional un buen vídeo con buen sonido grabación lo ponemos en youtube en o en instagram lo que sea y creo que el impacto viene súper mejor que antes cuando no había instagram lo que sea que hay que hay que hay que crear pero también creer en su proyecto bueno voy a voy a tocar con amigos pero no solo tocar vamos a hacer un grupo de caridad creo que la caridad ahora mismo es lo que están buscando es lo que están buscando los festivales y la gente y todo no solo con el iphone así me entiendes con el iphone no funciona pero un vídeo creo que sería mi consejo pueda de de creer en su proyecto que quiero hacer y cómo hacerlo me entiendes solo reflexionar de no sé lo que piensen ustedes pero si yo aquí estaba pensando que para para nadie es un secreto que cuando 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 el producto es de calidad si empieza a sobresalir en especial en esta época que estamos sobresaturados de 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 redes sociales de vídeos y yo veo que en muchos medios de nuestro de nuestro instrumento la inmediatez se ha tomado todo o sea la gente si está subiendo vídeos pero son vídeos muy rutinarios muy cotidianos y cuando uno empieza a ver vídeos bien producidos con buen sonido a desde el punto de vista técnico pues de de todos los aparatos que hay que utilizar y bien producidos desde el punto de vista de la ejecución del instrumento digo que ese producto se empieza a notar y estoy totalmente de acuerdo contigo que en un mundo sobresaturado de información y de vídeos la calidad es muy importante en los dos aspectos en tocar bien el instrumento y en producir bien el contenido y yo veo que os estás tocando unos temas que son muy pertinentes para el músico moderna en especial después de una pandemia donde todo el mundo se tuvo que actualizar para para hacer presencia en línea ya que no podíamos estar pues juntos en los en los en los en las circunstancias tradicionales y él y me gustaría a mí preguntarte por el lado del idioma y lo voy a hacer yo porque yo soy una enamorada de las lenguas y de hecho estudié lenguas antes que a la misma parte de estudiar música y se hice lo los retos de estudiar una nueva lengua y todo eso y me gustaría y me gustaría preguntarte por tu español y cómo fue ese proceso de aprender español y obviamente sin en ánimo de sonar como un cliché que nos digas cuáles son las ventajas de haber aprendido español y que le recomendarías a todos los músicos que quieren que quieren que su producto que quieren que su forma de tocar que quieren que su manera de enseñar llegue a más personas claro si una buena pregunta también es que cuando fui a colombia yo vi que había un montón de ofonistas pero que estaban tocando música tradicional colombiana porque la primera vez que fue en suramérica era en colombia y no hablaba inglés español como como te dije en off y que me enamoré de la cultura suramérica y lo que pasa es que en mi cabeza era mira están tocando bien pero sin sin base sin sin método me entienden y yo quería como decir decirlo hablar con ellos de todo pero en inglés y no me no me entendieron mucho y tampoco el inglés no es mi idioma tampoco entonces cuando y cuando volví en francia estaba mira tienes que hablar español porque si hablas español como dijimos si hablas español vas a poder hablar con toda suramérica américa latina pues también central españa portugal son muchos países y yo pensaba mira puede ser que si hablas bien o mínimo o lo mínimo te pueden evitar más fácilmente y todo eso yo lo pensaba así de business business al inicio y es lo que pasó es lo que pasó porque para contactar festivales suramericanos es más fácil hacerlo en español para comunicar los estudiantes es más fácil y bueno y más idiomas hablas más contactos puedes tener y más facilidad puedes comunicar me entiende entonces sí para mí en inglés es el primer idioma que todo el mundo debería hablar todo el mundo todos los estudiantes pues y y pues el español también pues cuántos países hablan español pues son muchos pero si eres suramericanos tienes que hablar inglés el mínimo es el inglés en inglés pues y entonces aquí te quiero hacer una pregunta que es un poquito más como de aprender lengua cuéntanos cómo fue ese proceso de aprender lengua o sea en latinoamérica en latinoamérica en general y estoy hablando desde colombia hay una impresión de que aprender una segunda lengua es casi imposible o sea siempre hay como esa predisposición a que el inglés es muy difícil no voy a entender a mí no me una frase que he escuchado mucho en especial en colombia es decir a mí no me entra el inglés pero yo soy un firme convencido de que no se hace como un esfuerzo real para aprender la lengua yo digo que como todo en la vida el principio es difícil pero hay algún momento en que la lengua le empieza a soltar a uno y uno empieza a como a notar una buena mejoría cuéntanos cómo aprendiste vos inglés y qué nos puedes español o tu segunda lengua tu tercera lengua y cuáles fueron esas estrategias que vos utilizaste porque de pronto a la otra otra de las cosas que yo viste es que de pronto la educación tradicional que nosotros hemos tenido en latinoamérica contribuye a que nosotros desarrollemos como una un odio o una animadversión a la segunda lengua que fueron esas cosas que vos te sirvieron y para aprender un idioma a un nivel que ya puedas sostener una conversación por ejemplo con nosotros y que puedas llegar a toda Sudamérica a toda Latinoamérica hablando español pues es una cuestión de motivación tenía el objetivo de hablar no de hablar así perfecto pero de hablar de poder tener una conversación como dijiste y yo cuando volví a Francia de Colombia en 2012 me compró un método que se llama Asimil y es un método súper bien hecho y cinco meses, dos horas por día pero dos horas por día no menos, estaba así estudiando, estudiando estudiando con ejercicio del método que está bien hecho y cinco meses y además que estaba tenía estudiante de Sudamérica aquí en Francia que no hablaba en francés y podía practicar también toda la semana y más practicar y algunos Skype con profesores de allá pero estudiar creo que es como aprender un instrumento estudiar el instrumento es la misma motivación si tienes el punto B y quieres tocarlo ya tienes que hacer todo para tocarlo es lo que es mi opinión y creo que la vida funciona así como dijiste toda la vida funciona así si quieres comprarte un carro un Porsche por ejemplo pues tienes que economizar trabajar por economizar yo lo llamaría Roland que me lo preste tiene razón no, pero todo es bueno tengo ese objetivo y voy a hacer todo para tener y yo tenía la motivación de hablar español entonces hice todo para hacer y lo funcione lo mismo y toda la vida lo mismo es motivarse y practicar son 16 horas por semana por 5 meses ahí le empieza una como la idea de cómo se aprende una nueva habilidad si o no totalmente en cualquier ámbito y eso y entonces a mí me gusta aprender a desmitificar eso de que ajá este es talentoso y le sale todo porque precisamente esta mañana estaba hablando con Patricio que nosotros estamos enseñados a ver el producto final si y entonces cuando uno sale de un buen recital o cuando uno sale de un buen evento deportivo donde siempre siempre llegamos al mismo punto de los atletas o cuando uno va a una exposición de escultura de pintura uno ve el producto terminado uno dice ah no este man es genio este man bajo un dios del olimpo y lo bendigo si o no pero cuando uno empieza a hablar con el artista o con la persona se da uno cuenta de que son humanos incluso aquellos que tenemos mitificados en el ámbito del atletismo del fútbol en especial cuando uno ve entrevistas mucho más humanas que tienen familia que se trasnochan que se preocupan uno se da cuenta de que ese producto final lo pudieron poner así es debido a muchas horas de trabajo y obviamente a circunstancias extraordinarias que o los encontraron a ellos o por la misma dedicación que ellos tuvieron hicieron que esas circunstancias pasaran y precisamente eso es lo que quería yo como mostrar en esta conversación que y lo decíamos antes de empezar el programa es decir tocar muy bien pero si no quiere tener un impacto mayor y más ahora en un mundo globalizado tan conectado necesariamente hay que tener otras habilidades y siempre terminamos hablando de lo mismo Patricio de tocar bien el instrumento de tener un segundo idioma que siempre lo hemos dicho desde el principio incluso este siendo y saber venderse también exactamente y eso y eso son otras habilidades que que saber venderse entonces conlleva tener un buen computador tener un buen micrófono aprender una cantidad de habilidades que que el músico contemporáneo está necesariamente obligado a manejar claro y no solo quedarse atrás del computador mirando los conciertos por YouTube no ir a la sala del concierto viajar viajar también ayuda muchísimo si quieres hablar inglés de Colombia por ejemplo hay que viajar en Estados Unidos dos semanas o encontrar un profesor o no sé qué viajar viajar ir a los conciertos escuchar música en vivo ser curiosos pues pues es que abrir todas las puertas que pues no solo quedarse en el sofá así esperando que nadie va a llamar ser curioso con el control remoto nada más exacto eso pasa mucho uno sentado en el caucho y uno mirando oh mira este toca acá este toca y por qué yo no sentado en el caucho no va a pasar es tan sencillo como eso exacto a mí me quedaron dos cosas que dijiste al principio de la conversación que con una de las cuales yo promulgo y coincido plenamente que es si uno invierte en el instrumento y toca bien uno siempre va a tener trabajo después uno puede va a depender de hacia dónde y qué es lo que esté buscando pero siempre va a haber trabajo y lo segundo que me quedó que me gustó también es y que yo lo veo mucho en Francia que me da la impresión como que Francia es un ámbito muy propenso para ese tipo de cosas es el hecho de los ensambles no ortodoxos las mezclas raras entre un poco de teatro instrumentos más raros músicos parte tocando parte en escena actuando ensambles que no son tan típicos de ver y eso me me llama la atención me parece muy interesante también para eso que vos mencionabas el tema de la creación de crear cosas nuevas que proyectos en los cuales uno creer invertir en el proyecto para que nos lleven adelante porque como decíamos al principio el eufonio es un instrumento que si bien tiene una belleza muy muy grande como instrumento en sí y muchas habilidades lamentablemente el mundo de la música no le da el espacio y el reconocimiento que merece y yo no veo que vaya a pasar no veo que las orquestas digan ah bueno programamos menos piano y menos violín y traemos más eufonistas sería lindo pero no creo que suceda porque no sé porque es raro digamos igual me resulta raro porque es un instrumento tiene una digamos de los instrumentos de viento metal inclusive para mí es el instrumento que más podría trabajar en ese papel no por las por las cualidades que tiene y sin embargo es como que está no vedado pero es como el hijo del que nadie habla y eso no a mí me llama a mí me llama mucho la atención porque vuelvo a repetir esos instrumentos que son fenomenalmente buenos entonces ¿cuál es en tu en tu proceso creativo y de preparación como solista cuáles son esas nuances esas cositas que vos preparás al momento de tocar pero también como hombre arriba del escenario que vos le ofreces a la audiencia como para decir bueno miren este instrumento es fenomenal no solo tocando sino como cuando vos presentás o como cuando vos hablás ¿cuáles son esas cositas que vos preparás? Sí es es muy buena pregunta también es que como dijiste no es un instrumento muy muy conocido pero es mi como dice en español mi fight mi mi motivación que la gente conoce como la trompeta o el trombón y cuando llego en el escenario ¿qué pasa? es que alguna persona tiene el cliché de la tuba disculpa por eso pero tiene el cliché de algo así ¿no entiendes? yo te digo yo ah bueno ese es malo ese es muy malo pero es que con ese cliché tenemos que luchar todos y cuando y cuando estoy empezando a tocar algo rápido y súper agudo o grave lo que sea están diciendo mira no sabía que se podía hacer eso con el ofonio porque no conoce y eso me da feliz de verdad me da feliz y creo que en los 10 últimos años creo que está creciendo en la mente la gente del ofonio no está terminado lejos de eso pero creo que estamos así porque somos antes había solamente Stephen Meade ¿me entiendes? y Brian Bowman ahora David Shiles en Japón Choi Chiro hay Thomas Flatten yo Glenn Thomas Rudy son muchos y creo que en cada país y creo que eso ayuda también al ofonio a crecer en la mente de la gente y y estamos enseñando también en conservatorios y la generación futura va a tener eso en la mente y creo que todo es es una pirámide ¿no? algo así que van a que va poco a poco pero yo yo siempre estoy como dijiste estoy es mi motivación de de crecer más el ofonio como al mismo nivel que la trompeta obvio nunca vamos a tocar en la orquesta eso lo sabemos pero los estudiantes que se muevan lo más aquí en Francia es el ofonio ¿por qué? porque no tienen trabajo entonces están perfeccionando el futuro están creando van al teatro van a música contemporánea van a música serpiente de antigua están están haciendo muchas cosas ¿por qué? quieren comer quieren vivir de la música entonces están porque ¿qué es que hacen el trombonista y la trompeta? están esperando un puesto en la orquesta jamás es la motivación de todos nosotros no podemos entonces creo que el profesor del conservatorio de París y yo estoy haciendo eso en Lyon también tratar de abrir la mente de los estudiantes porque cuando llegan al conservatorio con la idea de tocar en la banda profesional y enseñar pero eso era el siglo anterior y entonces estamos diciendo mira está bien pero ¿qué quieres hacer? ¿qué música te gusta? entonces hay que creo que cada uno es diferente cada carácter cada ganas son diferentes y creo que hay que no sé cómo decir hay que ayudar el estudiante en un camino no solo en un camino en los caminos porque hay que hay que saber tocar de no solo de un instrumento ahora mismo si puedes tocar un poco de trombón mejor para enseñar en los niños en la escuela ¿me entiendes? puedes tocar un poco de serpiente también o de tuba hay que hay que ser más no solo ufonistas ¿me entiendes? me parece genial lo que mencionas primero que lo que mencionas el hecho de que ya no es digamos creo que Steven lo que hizo fue romper el molde abrir el camino para que venga un ejército que son ustedes que es lo que están empujando a toda máquina y me parece fenomenal eso me parece que es muy bueno para el instrumento porque aparte el nivel de todos ustedes es estratosférico o sea no es uno que toca bien y no no son todos ahora los que tocan muy muy bien entonces eso es muy bueno para instrumentos una imagen muy positiva y es lo que nosotros por ahí en alguna oportunidad le hemos criticado un poco al mundo de la tuba que no hay tantos a ese nivel hay muchos tocando la tuba pero no hay tantos a gran nivel y eso es lo que en el mundo de la tuba falta un poco en el mundo del eufonio está y después me parece muy bueno lo que vos mencionaste el hecho de que darles herramientas a los estudiantes en el ancho para que tengan mucha variedad eso es algo que nosotros venimos defendiendo acá en frecuencias durante mucho tiempo y es muy bueno que alguien como vos que está en una institución en un conservatorio que la palabra significa conservar tenga esa mentalidad porque aquellos estudiantes que estén estudiando con vos van a tener una preparación para el siglo XXI mucho más amplia y mucho mejor de la que tendrían en un conservatorio que está pensando en el siglo XIX todavía claro eso es mi es mi motivación es mi manera de enseñar creo que cuando vienen al León por ejemplo al conservatorio tienen tres años de licencia y dos años de maestría durante el primer año o los dos primeros años yo quiero que tocan lo mejor posible o sea el nivel técnico musical sobre todo técnica que tienen técnica que poder tocarte todo y después abrirlos a no solo enseñar o tocar en la banda ¿me entiendes? solamente decir mira tienen clase de composición aquí tiene clase de teatro tiene clase de danza tiene clase de todo tiene que ir tienes que ver tienes que tocar compartir con ellos todo eso y después seleccionan lo que quieren pero con un nivel del instrumento 200% o sea que pueden tocar de todo o sea ¿me entiendes? eso a mí me encanta que vos estás haciendo énfasis en tocar bien tocar bien es la primera cosa eso porque esa es la número uno y lo otro que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo es ser integral ser un ser un profesional integral estábamos hablando hace unos capítulos que a mí me parece que los conservatorios y de hecho las universidades también siempre están atrás 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 de lo que el mundo real de lo que en el mundo real pasa entonces muchas veces estamos nosotros en el conservatorio en la universidad dándole a los mismos tres conciertos a los mismos cuatro pasajes de orquesta y cuando uno sale se da cuenta de que la realidad es muy diferente se da uno cuenta de que hay un puesto de orquesta en la única ciudad en la que uno está y ya está y ya está casi de por vida porque muchos de esos tubistas van a estar ahí hasta que se retiren entonces yo digo que lo que vos estabas diciendo que está sucediendo en Francia aplica en todo el mundo y es que las oportunidades son pocas y hay que empezar a crear todas las oportunidades pero como lo decíamos al principio de esta conversación hay que tocar bien lo otro que me encantó que dijiste y que siempre yo también lo he promulgado es que cuando uno está en la universidad uno tiene que estar estudiando y uno se tiene que estar nutriendo de todo lo que pasa alrededor le digo yo a Patricio que una vez que uno se gradúa uno se da cuenta todos los recursos que tenía a la mano cuando estaba en la universidad camina uno o dos pasos y está en una obra de teatro camina uno o dos pasos y están hablando de estética de filosofía camina uno o dos pasos en la universidad y hay un curso y hay un idioma camina uno o dos pasos y está el compositor el que maneja el software el que maneja las luces del escenario el que le dice a uno cuál es el protocolo de un concierto de cómo producir un concierto cuando uno se gradúa y quiere montar y lo otro que siempre he dicho que camina uno o dos pasos y está el pianista y muchas veces gratis ¿sí o no? sale uno y se gradúa conseguir un pianista hasta que pueda tocar con uno y que le guste tocar con uno y que no le cobre un ojo de la cara se convierte en todo un reto entonces mira que son un montón de habilidades que uno debería estar aprovechando en la universidad para salir lo más íntegro posible y vuelvo y digo sin negociar el hecho de que uno tiene que tocar bien pero no puede ser uno solamente en ese aspecto porque como hablaba yo con un amigo muchas veces le decía yo veo muchos burritos tocando la tuba bien sin el ánimo de ser despectivo sino que con el ánimo de decir que tocan muy bien la tuba pero están esperando a que llegue un promotor a que llegue a alguien y les diga toque aquí haga aquí y en el mundo real si uno quiere producir un recital tiene que aprender a contactar a la gente a saber a olvidarle a la gente entonces ahí hay un componente de lenguaje un componente de escribir bien de comunicación de comunicación bien y siempre lo hemos insistido quiere uno un proyecto listo escriba el proyecto con objetivos que uno sepa hacer un presupuesto mínimo que uno sepa más o menos cuánto le va a valer algo porque eso es lo que quieren ver los que apoyan eso es lo que quieren ver los que le dicen que sí a uno entonces mire que estamos hablando aquí de una cantidad de habilidades que hay que tener para que uno se pueda subir al escenario a tocar la primera nota y si vos mencionas que hay muchos que están esperando que suene el teléfono y que lo llamen para tocar un concierto y Bastien Baume que se la pasa dando concierto dice que no sucede de esa forma y entonces hay que claro es que esa es otra cosa que nos encanta hablar con la gente que está liderando el campo Bastien es que todos desde afuera tenemos esa impresión de que a Bastien Baume le llega la invitación le llega el jeep privado y hasta el ufonión le llega allá ¿sí o no? me gustaría y a nosotros nos encanta escuchar esas historias de cómo es transportarse con el instrumento de cómo es llegar a ciertos lugares y cuando nos dicen ah no es que yo estoy haciendo trabajo de oficina constantemente para poder promocionar mi arte y mi instrumento entonces ahí te quería preguntar a vos ya tocas muy bien y has invertido mucho tiempo tocando bien ¿cuáles son esas cosas que haces extra para poder llegar a esos lugares a tocar para que te conozcan para que te inviten? es la pregunta la más la más importante creo es que ahora mismo te voy a contar cuando cuando por ejemplo mi vida cambió cuando gané el concurso de Corea del Sur en 2008 pues gané pero hay mucha gente que han ganado pero no tocan de solista ahora porque o no quieren o no pueden venderse y creo que cuando gané en 2008 Beso me llamaron para patricionar ¿se dice patricionar? patrocinar patrocinar la marca y pues acepté todo eso me ayudó mucho pero es que llamé mucha gente que 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 dirigía dirigía bandas aquí en Francia para tocar de solista gratis gratis yo llamaba bueno yo puedo tocar de solista esa obra con su banda pues gratis porque yo quiero no sé quiero disfrutar de la música quiero y estaba tenía en la mente y como como la gente en Francia pueden conocerme haciendo muchas cosas pero gratis obvio nadie te conoce no va no vas a cobrar nada el perito quiere entrar y bueno y llamé mucha gente para dar clase a los estudiantes y tocar de solista con banda pero gratis eso era la primera cosa para mí gratis gratis y obvio aceptan todos aceptan todos aceptaban porque era gratis entonces y como gané jeju ah ya toca bien un poco video en youtube envía el link ok vamos y estaba esperando esperando estaba haciendo cosas así en Francia y llegó un momento donde mi mi nombre era conocido en el mundo de la ofonía entonces conocido así precisamente patricio me estaba diciendo esta mayoría es que son famosos en el mundo de la tuba pues o sea el mundo de la tuba que son cuatro exacto no está si no somos mackie jackson y que y empecé de la gente después me llamaron solo sin ir a buscar ¿me entiendes? porque mi nombre estaba así pero ahora mismo estoy pasando 50% de mi vida haciendo mail o sea si cuenta tocando y si cuenta haciendo mail o o pensar video profesional o pensar grabación o pensar algo de comunicación y enviando mail facebook ayuda mucho o sea puedes contactar a todo el mundo sin conocer ¿me entiendes? hola claro y ya y y bueno es que es muy importante comunicar ir a los conciertos hablar con la gente ser curioso y hablar con los tubistas por ejemplo estoy tocando mucho con la orquesta las orquesta aquí en Francia porque estoy muy amigo con los tubistas porque estaba estaba a los conciertos escuchando hablando después con ellos tomando una cervecita o un café con ellos solo que me conocen que me conozcan ¿me entiendes? porque ahora mismo en 2023 todo el mundo toca muy bien la diferencia donde es si eres más simpático te llaman a ti así es tal cual totalmente de acuerdo es que es la parte del negocio que la mayoría no termina de entender digamos los negocios se cierran en un bar es la red la red social del músico se hace en el bar creo porque estás hablando con la gente del futuro en el bar la gente que va a ser trompetista solo de la orquesta trombón solo percusión solo director lo que sea porque te acuerdas si porque lo que pasa es que digamos al músico a veces le cuesta entender que se lo despega el músico que está que tiene una carrera importante o que va ganando nombre se lo despega de la parte humana es como es el monstruo pero en realidad sigue siendo un ser humano y el compartir como ser humano es es una de las cosas más importantes entonces si 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 yo comparto con él y él el día de mañana no sé lo que fuera está tocando en el lugar en sitio una segunda túa no va a llamar a Pepe que no lo conoce porque tocó años conmigo tomamos años en el bar juntos me va a llamar a mí tomamos años en el bar juntos es que es así o no o no es así así es así es pero hay primero hay que tocar pie ya exactamente y eso es lo que me gusta que le hagas hincapié porque si no si no no va a llamarte me entiendo yo personalmente en las conferencias en las que he estado en los encuentros de tuba he visto grandes proyectos salir después de ese último concierto de gala donde todo el mundo se va se está tomando una cerveza están comiendo algo y dice hagamos algo el otro año listo que hay que hacer y empieza todo ese intercambio tan bonito de emails de ideas de todo esto y lo que decías ahora es que es muy fácil conocer mucha gente incluso sin conocerlos personalmente o sea lo que los los vendedores llaman esas llamadas en frío que a ver voy a llamar a este a ver si puede si necesita algún producto yo creo que eso nosotros los músicos lo hacemos mucho pero importantísimo y era lo que estábamos hablando lo que estaba diciendo al principio es decir soy tal y hago tal miren lo que hago porque muchas veces yo veo que hay emails que lo mandan a uno y dice yo hago esto y esto pero no hay nada como profesional concreto que uno diga bueno mandame alguna muestra de lo que haces ah no es que o sea tuvimos un concierto el año pasado pero no lo grabamos chau perdiste y siempre lo hemos y siempre lo hemos dicho aquí en este espacio la importancia de aprender a documentar todo bien y ahora que vos decides de aprender a documentar bien que sea de calidad que se escuche bien que se pueda producir bien eso es tal cual a mí hay algo que me llamó mucho la atención que vos dijiste Bastián recién de cómo vos trabajas en Lyon porque en el mundo de la tuba hay una gran porción que habla mucho de música y tienen como un recelo muy grande de la técnica es como que la técnica no se habla como que está esta esta idea de parálisis por análisis y este miedo sobre si estudio mucha técnica voy a hacer menos musical y vos dijiste algo que me llamó mucho la atención los dos primeros años palo, 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 palo técnica, técnica, técnica que puedan tocar todo y después obviamente se hace una apertura mucho más grande ¿cómo vos tratás ese tema con tus estudiantes? digamos hay un trabajo de análisis de cómo los funcionamientos si vos recibís un alumno que necesita no sé que no tiene un buen doble staccato entonces se trabaja sobre eso hasta que el doble staccato mejore y después se aborda la parte musical ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo trabajas con tus estudiantes? el calentamiento está colectivo entonces todo el mundo está conmigo hacemos calentamiento pero calentamiento es decir calentar pero ejercicio técnico también entonces y cada uno tiene sus puntos débiles y fuertes después entonces eso quiere decir que si por ejemplo llegamos a las flexibilidades y alguien tiene un poco de prueba con eso va a poder ver que los otros lo están haciendo bien ¿me entiendes? y eso creo que ayuda para mira yo quiero ser como ellos y al contrario cuando llegue llegamos al doble staccato es el contrario uno que estaba haciendo bien la flexibilidad tiene problema y el otro funciona entonces creo que en grupo es mejor porque es decir los puntos débiles y fuertes se mezclan ¿entiendes? mira yo quiero tener su staccato su flexibilidad ¿me entiendes? entonces obvio si hay un grande problema cuando hay clases individuales lo practicamos más tranquilo más 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 profundo ¿entiendes? pero técnicalmente John es mi pedagogía somos músicos pero es como un jugador de fútbol por ejemplo no van no van a hacer partidos sin entrenarse hay que correr hay que hacer pases hay que tirar no sé cómo se dice en español pero hay que hay que hacer cosas antes del partido ¿me entiendes? para mí mira Cristiano Ronaldo está haciendo eso todos los días eso ¿me entiendes? 80% de su trabajo es a la casa en el gimnasio y 10% es que es en el en el en el campo y para mí para mí es ser una máquina técnica de técnica en tu instrumento puede tocar rápido lento controlar los dedos los labios agudo grave todo y después cuando llega el concierto la obra el concierto hablamos solo de música porque somos músicos no voy a decir no es un fa sostenido no en un corsea no hay ritmo no marico no entonces quiero quiero decir que hablamos solo después de eso hablamos solo de música de la frase del vibrato de ok paramos en dos compases porque porque es muy difícil pero para montar una obra si tienes técnica es mucho más fácil a veces el estudiante me dice estoy estudiando ese desde dos meses dos meses a tu nivel dos meses pero dos meses deberías montar cuatro obras ¿me entiendes? es imposible la técnica no se practica en el en una obra es como si cristiano no se está practicando los pases en el partido no es de más bastante tarde ya la música ya está es imposible entonces si puedes tocarte todo 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 en el instrumento vas a poder tocar todos los conciertos posibles y todos los estilos vas a vas a poder pasar tiempo a analizar como dijiste el compositor el estilo musical al lugar de pasar tiempo en la técnica no la técnica ya está ¿me entiendes? es mi opinión es mi opinión yo no digo que es la verdad es mi opinión no, no, seguro no, es totalmente válida digamos creo que es muy interesante lo que decís porque digamos yo lo que creo personalmente es que como vos decís uno tiene la técnica muy afilada eso te permite ser libre para poder concentrarte solo en la música claro y hacer música no puedes tocar música sin técnica es correcto yo creo que tampoco se puede tocar música digamos técnica sin pensar musicalmente entonces creo que es una conexión doble ¿no? y es muy interesante que digamos que lo menciones porque digamos vuelvo a repetir en el mundo de la tuba hay como toda una cuestión de que hay que pensar solo en la música y la técnica va a venir pero en realidad si uno lo entrena como decís vos los pases Cristiano Ronaldo no los entrena en el partido los entrena antes y va al partido y los hace porque ya los preparó sabe que es lo que está haciendo entonces creo que sin eso que vos mencionas no funciona así no y la técnica es lo más fácil a tener ¿qué es la técnica? es pasar tiempo con tu ufonio el atrib el metrónomo y pasar tiempo práctica no pero es todo el mundo y tener un buen sonido no es todo el mundo de verdad es más difícil tener es algo más natural ¿me entiendes? obvio se puede cambiar se puede mejorar pero no es tan fácil la técnica es pasar tiempo controlar los dedos con metrónomo obvio sin Facebook Instagram en el atril obvio eso es después pero la gente ahora están haciendo 30 minutos y 45 minutos con el teléfono eso no por favor eso no se puede hay que bueno eso es la sociedad de 2023 pero hay que hay que hay que y ahora mismo estoy no practicándome pero ¿cómo se dice en español? tengo que mantener mi técnica no es progresar sino que mantener entonces todos los días estoy calentando y haciendo dedos rápidos lento para controlar eso se me entiende no y me encanta que eso lo digas porque aquí tuvimos a Steve también y Steve también decía yo hago fundamentos todos los días y muy bien que estés repitiendo eso y hablaba con Patricio esta mañana que muchas veces cuando nosotros vemos ese producto terminado del que yo estaba hablando ahora más temprano en la conversación uno cree que los grandes instrumentistas se mantienen haciendo cosas de extraterrestres o sea uno cree que los grandes instrumentistas están siempre tocando rápido y súper alto y haciendo todos los malabares que hacen en el escenario pero en realidad lo que vos nos estás diciendo y me decís si estoy equivocado es hacer las cosas simples bien todos los días y es un trabajo de pulir lo más básico del mundo yo digo que muchas veces nosotros los músicos pasamos por alto el significado real de la palabra fundamentos todos nos dicen hay que estudiar los fundamentos los fundamentos los fundamentos y uno pone el metrónomo 260 y empieza y eso no es fundamento el fundamento por definición es hacer lo más básico bien y entonces le decía yo a Patricio que muchas de las conversaciones que hemos tenido con los grandes representantes de instrumentos todos terminan diciendo lo mismo hay que hay que manejar lo más básico a un nivel muy alto y que lo más básico que el ataque esté bien que uno pueda tocar suave que uno pueda tocar fortes que uno que uno pueda tocar el registro grave controlado el registro agudo controlado y en eso es que se va todo el tiempo ahora para ponerle como un punto final a lo que estamos hablando ahora que cuando ya llega esa obra que uno quiere tocar y que lo quiere hacer musicalmente la técnica ya está para poder soportar esas ideas musicales tan grandes y me encanta lo que decías ahora más temprano que es que al final lo que somos somos músicos entonces no tiene ningún sentido esa conversación que enfrenta la técnica y la musicalidad no tiene ningún sentido porque hacen parte de un mismo producto exacto básicamente la técnica está al servicio de la música claro pero cuando estoy hablando de técnica no es solamente los dedos es controlar los labios también o sea que cuando estoy haciendo flexibilidad en si bemol es do sol do si fa si por ejemplo si no si no llego bien si fa si yo no voy a seguir mi calentamiento voy a quedarme en si fa si que sea lo más lindo posible o sea eso quiere decir que estoy en un día mal pero todo el mundo tiene un día mal un día mal cuando estaba hablando con mis estudiantes me dijeron pero tú también yo dije obvio obvio yo soy un ser humano también claro y me dijeron pero pensábamos que pones en la embocadora en la mouthpiece y ya pero no obvio y cada día estoy dudando de yo mismo me estoy diciendo mira que mierda eres Bastien porque no pero te lo digo de verdad esto es súper duro conmigo porque eso también por ejemplo ahora tengo una niña de súper joven y sabes que no duermes bien cuando tienes una niña o cuando estás haciendo la fiesta o lo que sea pero si no funciona en mi instrumento no tengo excusa no estoy diciendo si porque hay la cerveza o porque mi niña no es porque eres malo ahora mismo eres malo entonces hay que hay que hay que practicar no no es por ah mi porque ahora ahora los jóvenes están así si me porque dormí solamente tres horas es por eso no funciona no 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 funciona porque debería funcionar exactamente y se dieron cuenta de que todo el mundo todo el mundo tiene una vida aparte de ser instrumentista y el público y el público que está pagando no saben nada de tu vida no les importa jet lag ellos pagaron para ver un espectáculo exacto y si es un día mal hay que transformarlo a un buen día así es me parece muy un aporte totalmente substancial para aquellos que estén viendo el programa lo que está diciendo a tiempo porque hay poca gente que dice eso y hay poca gente que lo reconoce públicamente y los días malos lo tenemos todos pero es como dice él no hay excusa esto tiene que funcionar y tiene que funcionar siempre ¿por qué? porque es de lo que vivimos si nosotros somos artistas y ofrecemos un producto al público y al público no le importa si uno se levantó bien, mal la hija durmió o no durmió o si uno se enfiestó toda la noche bueno y lo otro es esa conversación tan brutalmente honesta que uno a veces no quiere tener con uno mismo ahora nosotros como estudiantes uno siempre espera que el profesor venga y le diga a uno qué es lo que tiene que hacer y de pronto ojalá esto haya cambiado pero yo siento que muchos estudiantes no son tan proactivos con su educación ahora lo que yo siento es que uno como instrumentista va a pasar la mayoría del tiempo solo entonces uno tiene que aprender a tener esa conversación con uno mismo y decir qué es lo que no está funcionando y cómo lo puedo solucionar claro el mejor profesor es su mismo eso mismo es qué necesito organizar el trabajo pues porque estás pasando contigo estás pasando más tiempo contigo que con tu profesor entonces creo que creo que hay que saber por qué hacemos ese ejercicio por qué hacemos eso hay que saber por qué no solamente repite lo que el profesor está diciendo eso no el profesor no va a llamar los estudiantes tal vez ya hiciste tu Clark hiciste tu Arban hiciste tu Scara no por favor o sea hay que ser maduro no o sea adulto más brutalmente honesto es que eso es una de las cosas que más les cuestan a los estudiantes el hecho de decir los estudiantes quieren tocar solamente lo que sale bien no lo que no quieren sentarse a a a a mellar en lo que no sale no me sale como decís vos si yo no puedo tocar si fa si y entonces no sigo no es que claro no y sabes que yo practiqué yo practiqué más cuando era un día malo yo vibrando ay 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 qué día yo practiqué un montón para conocer yo mismo también más o sea que cuando haces ese ejercicio ah funcionaba para ok entonces el día después si no funciona voy a intentar y así 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 te conoces más ¿me entiendes? y un día donde funcionaba bien yo yo casi no practicaba porque yo podía tocar de todo o sea funcionaba funciona exactamente y lo que me gusta de lo que decís es también esa curiosidad perpetua que hay que tener para seguir avanzando en el instrumento o sea yo escucho que ahora tú haces una rutina para mantener el nivel pero pero siempre está como esa curiosidad de decir cómo cómo puedo cómo puedo hacerlo mucho más efectivo o cómo puedo lograr expandir mucho más el instrumento es esa curiosidad y es una curiosidad que no está escrita en ningún método o sea y que muchas veces fallamos también como profesores en transmitir eso y es que es mantener la llama encendida de si estar practicando pero pero empezar a buscar esa experiencia personal que la que lo llevaron al siguiente nivel totalmente de acuerdo yo creo que eso es es clave en la profesión y que más allá de que uno lo transmita por ahí los estudiantes no tienen esa curiosidad tampoco eso puede pasar que algún estudiante no todos son iguales no todos persiguen las mismas metas y lo otro es que la educación nos ha enseñado que yo me siento en la universidad para que usted me enseñe entonces siempre hemos delegado un papel muy pasivo al estudiante y muy activo al profesor y así no funciona el conocimiento humano yo he visto que las personas mira Bastián en la conversación que teníamos al principio tú no mencionaste me metí a siete cursos de español todo empezó por una curiosidad personal y cuando hay una motivación detrás de lo que uno quiere hacer ya la batalla está 50% ganada 80-90% ya el resto es la ejecución que es en lo mucho que fallamos nosotros muchos queremos hacer pocos queremos ejecutar tampoco quieren pagar el precio en realidad porque pagar el precio es mucho trabajo es mucho tiempo de inversión y no todo el mundo está dispuesto o sea a mí también me encantaría que suene el teléfono y decir ah hola Filarmónica Barlín sí sí mañana puedo tocar el concierto sí claro sería hermoso pero sabemos que no funciona así y no va a funcionar nunca así porque no tocamos ni violín ni piano ni somos directores ni cantantes ya está entonces las oportunidades como decía Bastien correctamente al principio de la conversación hay que crearlas para nuestros instrumentos porque eso así como Steven empezó y el ejército entre los que está Bastien está empujando ahora atrás va a venir un ejército más grande y eso en 100 años va a generar que el eufonio sea un instrumento con una aceptación mucho más grande de la que es actualmente y por eso es muy importante el trabajo que están llevando adelante él y muchos otros ¿no? en la actualidad bueno no sé nos estamos acercando lentamente al final así que nosotros desde nuestro desde nuestro lado agradecerle a Bastien enormemente por estar con nosotros hoy y dedicarnos el tiempo por estarte despierto hasta tan tarde con nosotros pero creo que es muy valioso el aporte creo que ha sido un episodio muy interesante para aquellos que están empezando o que ya tienen un trayecto dentro de lo que es el ámbito académico o que están a punto de terminar y están mirando ahí viendo a ver por dónde creo que es muy interesante lo van a poder revivir en el canal de YouTube en pocas horas mañana ya va a estar colgado así que encantado de que aquellos que no lo vieran que lo puedan repetir y los que lo están viendo por ahí compartirlo con sus amigos porque lo de hoy fue un aporte muy interesante así que Bastien agradecerte muchas gracias gracias por estar con nosotros y si tenés alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros el micrófono es tuyo bueno no ojalá esa discusión va a ayudar gente como dijiste y bueno estoy abierto si algunas personas tienen preguntas o no sé qué que me pueden contactar por la red social y estaré súper contento de ayudar muchas gracias hermano otra vez muchas gracias por la invitación muchas gracias y ojalá que esta nos haga la última vez que vengas al espacio el próximo lo hacemos en francés ponemos a Patricio Patricio cada que viene aquí a Estados Unidos ya ha aprendido como una lengua nueva este aprende como en cinco días entonces no estaría por fuera de la realidad así que bueno bueno Francisco muchas gracias y nos estamos viendo un saludo hasta pronto chao chao